Pero esto es lo que te iba a decir. En estos días me paró la policía. Ok. Ajá. Este es el ejemplo perfecto que yo... Se me ocurrió ahorita de algo que yo haya sentido... Que te para la policía en cualquier parte del mundo va a demostrar mucho qué tan ca... Qué tanta caña tienes. Claro. Entonces se me paró el policía, ¿no? Te voy a decir que no es calle después que termines tu cuento. A ver. ¿No es calle lo que me pasó? No, pero después que termines tu cuento... Ah, ok, ok. Yo te voy a decir que no... Me paró la policía, ¿no? Jajaja. Recuerda que escondí los dientes abajo. Me paró la policía, ¿no? Y me dice... Acá en México hay pico y placa. Es lo que se conoce en otras ciudades. Aquí se llama... Hoy no circula, ¿correcto? Exacto. Hoy no circula. Es que según tu terminación de tu placa, tu carro no se mueve. Por un tema ambiental. Por un tema ambiental y no sé qué. Mi carro es nuevo. Gracias a la gente de Patreon. Jajaja. Entonces, cuando empezó la pandemia, que yo compré el carro, no pude verificar la placa. Verificar es que tú llevas el carro y te dicen... Puedes circular todos los días porque tu carro es nuevo. Perfecto. No hace daño al ambiente. Exacto. Total que me paró el policía, ¿verdad? El Paco. Jajaja. Me paró el policía. El tombo. Jajaja. Me paró el tombo, ¿no? Me paró el tombo, ¿no? Y entonces, me detiene, ¿verdad? Yo me orillo acá, ¿verdad? Me pongo para la mano derecha, ¿verdad? Me paro y me dice... Hoy tu carro no circula. Ajá. Son 60 unidades, no sé, como... 60 sueldos mínimos. 60 sueldos mínimos. Entonces, eso da como una cuenta como de 7 mil pesos. Como de 300 dólares. 300 dólares. Una locura. Entonces, yo le digo... No, bueno. A mí me dijeron que yo podía circular sin problema porque el trámite está suspendido por la pandemia. Se acaba de reactivar, pero tú tienes un tiempo para sacarlo, ¿no? Todo esto es mentira. Yo no llamé a nadie. Eso lo leí. Claro. Ahí está la primera señal de calle, ¿me entiendes? O sea, no sucumbir ante el policía de una. No, no. Exactamente. Pero entonces, cojo, yo no estoy diciendo que yo sea la persona con más calle. Estoy diciendo que yo he ligado con estas situaciones en Venezuela y me han enseñado a que de repente en otro país, que no es el tuyo, hay que tener mucho cuidado. Eso sí se los digo. Aquí, sí. Por eso digo, hay que saber dónde hacerse ciervo y dónde ponerse... No, yo sí he tal... Es que no importa, ¿me entiendes? Que, por cierto, una de las vainas que a mí más me arrecha de... De repente, el común denominador de la persona que emigró de Venezuela es que asume que tú tienes que ser... Que tú eres el más vivo y eres el más rato. No, pero es un huevón. Porque tú tienes que vainas en Venezuela. Pero es un huevón igual. Rolo de... O sea, eres un huevón, pero al mismo tiempo... O sea, si tú has vivido experiencias de atracos y de carteristas y de todo eso, ya tú estás... Atento. Ya tú estás un nivel más arriba que la mayoría de las personas que están, por ejemplo, en el centro de una ciudad. Claro. Ustedes dicen que cuando a alguien lo roban es culpa de esa persona. No. ¿Por qué es eso? ¿Por qué hace culpa de la persona? ¿Demasiada gente dice eso? Cuño, me robaron el celular en el... ¡Está huevón. ¡Está huevón. ¡Está huevón, Douglas! Pero, por cierto... O sea, la gente... La boca, vale. Es una culpa de la boca. Claro. Yo conozco a gente que lo han robado en el Metrobús. Esto lo hablamos una vez. Varias veces. Varias veces. La misma persona varias veces en el Metrobús. Claro. Y yo no digo que sea culpa de la persona, pero ahí sí he dicho... ¡Tú estás huevoneado! Claro. ¿Por qué va varias veces? Estás huevoneado. O sea, es como... ¡Estás dormido! Te están robando de la manera de ver en la sopita. Bueno... El resumen es que... El resumen es que el entrenamiento de haber vivido en Venezuela... Eh... Que es lamentable. Que no tenga que pasar por estas cosas. Me hizo darme... Me hizo darme cuenta muy rápido que esto era un matraqueo. Que esto era una mordida. Que esto era un soborno. Que esta era la situación que estaba pasando. Yo me di cuenta inmediatamente. Hay gente que... ¿Qué te querían joder? Hay gente que si no ha vivido eso... De repente... No tiene ese radar. Y entonces como que... Y el tipo me... Bueno... Es el brujadar. Tú conoces el brujadar, ¿no? Él me dijo como que son tantas unidades. Y yo, no. Eso no es así. Eso no es así. Eso no es así. Y yo iba a comer. Pero en realidad no tenía mucha hambre. Entonces yo dije... Yo voy a jugar el juego largo. Yo tengo paciencia. Claro. Yo me empuje de aquí. Porque mi carro no se va a mover de aquí. Porque... ¿Por qué? Entonces él me dice... Yo aplico eso. Yo aplico... Tranquilo. Vamos a... Bueno, entonces el tipo me dice... Bueno, vamos a hacer algo. Los policías siempre están esperando que tú te pongas muy nervioso. Y quieres salir de la situación lo más rápido posible. Claro. Y porque mientras más tiempo gasta en ti... Si menos tiempo tienes matraqueando a otro, claro. Menos tiempo pasa matraqueando a otro. Exacto. Bueno, al final te diré lo que el tipo dijo. Pero yo le estoy diciendo como que no. Eso no es así. Empezamos dimes y directos. Yo le digo... Yo intenté jugar esta psicología también. Que en mi cabeza era buena, pero no sé si funcionó. Uh-huh. Yo le dije... Yo te creo lo que tú me estás diciendo, pero a mí por teléfono me dijeron otra cosa. ¿Qué hago? En un momento le dije como que si quieres yo me regreso a mi casa. Y si el carro no circula me regreso a mi casa. Pero yo no te voy a pagar nada. Le dije. Claro. Y él me dijo. Bueno, vamos a hacer algo. La multa... Vamos a dejarla. La multa mínima. Que son 30 no sé qué. Ah, te hicieron un descuento de multa. Me hizo un descuento de multa. Claro, que eso es para que se lo paguen en efectivo. Me hizo un... Me hizo un grupón. Me hizo un grupón de... Un grupón. Y yo le dije... Un brujón. Y yo le dije. Eh... Ahí yo me terminé de darme cuenta que efectivamente era un matraque. Y yo le dije. No. Eso no es así. Entonces, la persona con la que yo estaba trabaja en algo similar. Y llamó. Ok. Uy. Ajá. Ahí te la dejo. Ahí te la dejo ahí. Ahí te la dejo. Llamó a... Llamó a... A alguien que tiene conocimiento ilegal. Y aquí es donde está el primer dato. Que es la... Que yo le dije. Que es jugar el abogado. Ok. Y te apoyas ahí. Aunque sea mentira. Y la persona le dijo que eso no era así. Y no sé qué tal. ¿Y qué hizo el policía? Dijo. No voy a perder más mi tiempo contigo. Y se fue. Claro. Claro, claro. Le ganaste el sistema. El sistema corrupto. Muy bien. Pero me dio miedo. Sí, me dio miedo. Sí, me dio miedo. ¿Qué es lo que te dio miedo? Te dio la Dilla. No, no. Me dio miedo que era un policía. No era un fiscal de tránsito. Era un tipo empistolado. De hecho, en general, yo creo que era un policía. Por otro lado, nunca era un policía. Ilegal. No, no. Sí, me dio miedo. No, no.